¡Suscríbete al canal! Tiene muy buena pinta, he estado probando los controles y tal, los FPS a ver cómo iban y bueno, hay alguna bajada aquí otra FPS, con mi tarjeta gráfica por supuesto, lo que tenga una tarjeta de 1060, 1070, 1080, pues puede que le vaya estupendamente a 60 frames, yo pues hombre, me va bastante bien a 60 frames, pero hay momentos en que baja los FPS un poquito, ¿vale? Pero bueno, se juega bastante bien a 60 FPS, la verdad que calidad gráfica es bestial señores, bestial, es un apartado gráfico increíble, sobre todo lo que es el personaje, se ve con mucha nitidez, con mucho detalle Pero vamos, es una maravilla, así que vamos allá sin más dilación a comenzar nueva partidaca Vale, comenzar nueva partida, sí, vamos allá Tiene guardado automático, ¿vale? Que sepáis Cada vez que salga el simbolito ese redondo es guardado automático Vamos allá Pedazos juegazos, señores Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No importa Bienvenido Bienvenido ¿Quién es seguro conmigo? Yo estaré aquí, bien y cerca, así que puedo hablar sin alertar los demás Quiero decirles El detalle gráfico es una bestiada, señores. Es una guerrera. Vemos ahí barcos vikingos, ahí. Silencio. ¿Puedo verlos? ¿Puedo verlos, ¿verdad? Están alrededor desde la tragedia. No, eso no es cierto. Algunos son viejos. Algunos son nuevos. Chau. Creo que las escuelas cambió las escuelas como ella cambió. ¿Puedo verlos? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no ves? Es de la guerra. En el frente. ¿Ves? ¿Ves? ¿Promis? Sí. Es real, después de todo. Ya finalmente llegaste en el ciudad de Mest y Fock. No hay que verlos en el agua. Está oyendo voces, señores Mucho muerto por aquí, señores Mucho muerto El agua es espectacular, el detalle está increíble Gráficamente, como digo, es una bestia Madre mía Son lo que te van a hacer a ti, dice No tiene pinta, eh, no tiene pinta Tiene pinta de esta, vamos a sacar aquí Todo se ha emparedado, se ha metido una estaca por él, ya sabéis Madre, el amor es hermoso, chaval Madre mía Builds onto itself, growing stronger, cowering over her. You might try and ignore it. Turn away. It's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Said it was fear, but not as far. For a libra. Estamos llegando a la orilla, señores. Senua. Sacrifice. Sacrifice. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. No one will ever know. Well, 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 well. That's the jodid of hearing voices in your head, eh? Madre mía. That's the way of the world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to you. And the worst to look forward to. What's that? You may have an audio. I know that you have an audio. I know that you can do it. bien vale, pues vemos aquí el colega este, como yo os digo este está emparedado le ha metido el palo por ya sabéis dónde como digo vale, los norteños hablan de nuevos mundos el mundo de los hombres la llaman Midgrad vale, tenemos que dirigirnos a Helheim vale, vamos a encontrar estos enigmas aquí que nos va indicando vamos, nos va informando de la situación vale ahí corremos ahí miramos más de cerca y no hay nada más que podamos hacer de momento solo correr y aproximar los objetos, vale ya vienen cobarde, vete a mí el apartado gráfico me recuerda mucho al Race of the al Race of the de Rome o sea, perdón ya no sé cuál digo a mí el apartado gráfico como digo me recuerda mucho al Race of the Rome vale es muy parecido tiene una similitud con lo que yo veo no sé cómo serán los combates pero creo que serán muy parecidos no tendrán combos a lo mejor pero vamos a mí me recuerda mucho al Race of Rome vale vale vale, no sé qué era aquello que hemos visto vale, hemos llegado a la playa lo ves es Helheim ah, tenemos que dirigirnos ahí a esa especie de cabeza de no sé qué vale el River of Nives across which lies the halls of Hel the place they call Helheim where are you? habla con la cabeza esa en elina su amado vamos a ir en busca de nuestro amado para aparecer se lo quitaron se lo arrebataron el alma de Dillion Dillion es su su novio o su marido puede ser vale, nos tenemos que dirigir allí vale, a esa especie de cabeza de qué de dragón o algo vale es una pasada señores vean la playa impresionante señores la arena pues los surcos que deja lo que ha dejado las olas cuando se ha ido la marea va espectacular señores gráficamente como digo es una bestia vamos allá tenemos que dirigirnos ahí vale vale el puente hacia Helene ha olvidado su nombre hay un sendero oculto vale un viejo idiota guardando vale ese se ha eliminado ¿por qué? porque ya he venido hasta ahí vale he llegado hasta ahí jugando un poco probando como iban los FPS los juegos como iban vale tenemos que dirigirnos a ese puente para cruzarlo venga vamos al tema está muy guapo señores señores no me canso de repetirlo gráficamente es una maravilla ¿qué dices? podrías hablar en español joder me entendería más ahora no hay vuelta atrás vale es aquí el sendero oculto sí aquí es aquí es señores tiene que ser aquí a ver tenemos aquí una puerta que ¿Truths? El mentiroso, el viejo idiota, True. La Iglesia o del Llenor, tu tenhas seguido. La vida y la siguiente. LeAL dirán las historias de la Pella, si puedo caminar con ti. Dixeme tus historias de nuevo, Llenor, estoy audiendo. Las casas de la Pella se te limpie con la Pella. vale, usa tu ojo oculto para ver lo que que no está a simple vista vale tu ojo oculto quiere decir lo de acercamiento esto, vale vale, la M dice, guarda la imagen en el ojo de tu mente, encuentra otra igual y podrás abrir la puerta, vale ¿dónde está eso? a ver si la ponemos aquí vale, ahí no la podemos poner ¿dónde tenemos que ponerla? hay que encontrar algo por aquí que se parezca vale, vale, tenemos que encontrar por aquí algo que se parezca ah, aquí mira, aquí en la pared vale, 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 vale perfecto mira hacia la puerta la puerta se abrirá vale a ver, ha cambiado de color señores ábrete puerta ha funcionado se ha abierto la puerta vamos allá ahora sube bueno, de momento estás diciendo la cosa calma, ¿no? estamos paseando por aquí por el escenario del juego tranquilamente disfrutando del paisaje con esta lluvia maravillosa y acabamos en el sur no te caigas no, 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 no sigue, sigue, sigue ahí despacito pero con buena letra de no te caigas, ¿eh? no, 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 no no, 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 no en todos los 9 mundos solo Hela puede resurgir a los muertos y Hela tu Dillian se sacrificó y con ella debes negociar ya, vale definitivamente Dillian es su chico así que tenemos que negociar con la gigante esa que estará para allí, vale para que nos devuelva a Dillian bueno, tiene mezcla de todos los movimientos también tiene movimientos parecidos a los de Tomb Raider vale o sea, está muy guapo tío me encanta tenemos que abrir la puerta Zenua debe encontrar a su amado detrás de esta puerta ¿no? tenemos que encontrar algo como abrir esa puerta hay alguien bueno, bueno, bueno bueno a ver vamos a tener aquí ya nuestra primera pelea ¿vale? la oscuridad hay ojos que tiene azulacos tú me lo arrebataste déjale marchar te lo suplico te daré lo que quieras yo no voy a resistir pero devuélvemelo calidad gráfica espectacular ¿qué pasa? ¿qué le estás haciendo? ¿qué le está pasando? tío, ¿qué le está pasando? ¿qué le pasa en la mano? señores ¿qué le pasa? bueno, bueno, bueno ¿qué es este? ¿qué es este? a ver pitafrilla ven aquí vale ahí nos protegemos vale ahí este parece que es el golpe fuerte eso es bien aquí nos protegemos señores protejamos dale ahí dale dale bien aquí hay otro ven acá ven aquí aquí miramos para atrás vale giramos giramos tienes que dar perfecto bien ¿qué ha pasado? ¿qué son estos? eso no se los puede matar son fantasmas eso no vale lo matan eso es escapa 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 eso no se les puede atacar tío ¿qué ha pasado? esperamos si hunden el barro señores se ha quedado hecho la mierda tío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se ha matado ah una visión ha tenido una visión vale 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 de lo que nos espera ¿qué haces? ¿qué haces? ¿para qué te haces daño tía? ¿pero qué estás haciendo? ¿qué haces? ¿qué haces? eso es una cuestión de tiempo vale hay que abrir esa puerta como sea venga va The dark road will grow la oscura pero no me decercada de cada una no me decercada vale 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 o sea que si se pone negra la cabeza vale se ha puesto la mano vale 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 o sea la pobredumbre es ahora mismo tenemos la mano negra vale a medida que vaya aumentando la pobredumbre si llega a la cabeza nos mata vale 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 tenemos la mano hecha una mierda vale no hay que dejar que suba más vale 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 Dejamos su sangre para abrir la puerta y entrar en la tierra de los muertos. Vale. ¿Y a cuál vamos primero? ¿Derecha o izquierda? Ah, hay por acá, por la derecha, venga. Vale, en cuanto al aire derrama su sangre. Vale. Ah, está muy guapo el paisaje, tío. Es espectacular, eh. Joder. Está nublado, va a caer un chaparrón en breve. Hay nubes negras. Hay una especie de cabeza, tío. ¿Qué es esto? ¿No podemos entrar ahí? Pero por lo que vemos no salta, eh. Vale. Es una cabeza, simplemente, está ahí y se ha cambiado. Ahora venga, cruza el puente. Tenemos que dar con el del fuego este y derribarlo y llevarnos la sangre. Vale. Vale. ¿Para ahí o para aquí? Bueno, 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 bueno. Se ha hecho de noche en un plis plas, señores. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vale lo que hay aquí, chaval. Cadáveres y más cadáveres. Vale. Mola. Hay una especie de torre allí. Ahí no podemos pasar. Pero por ahí sí. Vamos a ver lo que hay para acá. Aquí hay una puerta. Hostia, cabrón. Dale, dale. Ahí, reviéntalo ahí. Perfecto. Bien. Hay otro. Hay otro ahí. Vale, vale, vale. Vale. Dios, dale. Ahí, córtalo a la mitad, coño. Vamos, dale. No lo cortas a la mitad. Qué pena. No lo cortes a la mitad. Venga. Eso es. Perfecto. Otro. Ven. 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 Eso es. Dale. 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 Ahí. Más todavía. Pero va todavía ahí, macho. Dios, cabrón. Dale. Remátalo ahí. Hostia, se me tocó bastante, tío. Ese me había ido a dos hostias que me dejó temblando. Vale. ¿Podemos entrar por ahí? Sí, ¿no? Vale. Vale. Aún lo vuelo. Vale. Vale, tenemos que encontrar una H y un símbolo. Vale. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por aquí arriba, seguro. Ah, vale. Mira, 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 mira. Puede ser. Vale. Vale, por aquí hay algo para abrir la puerta. Vale. 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 . vale, por aquí no está así que tenemos que ir para allá anda la hostia, tío ahora me queda encontrar la H la H ya hemos encontrado un símbolo tenemos que encontrar la H ¿dónde encontramos la H? ah, vale, me da a mí que va a ser eso ahí eso es, ahí, perfecto vale ya se ha abierto la puerta, vale, vamos allá vale, el camino de Helene está cerrado pero los vivos, el camino entre los muertos vale, venga, va, 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 se ha abierto la puerta señor, le hemos encontrado el enigma esto va a ser complicado, te hace pensar también, tienes que buscar abre ahí vale, guardando v llegar a mi vale hemos abierto la puertecita y ahora pronto empezaremos a encontrarnos con el tío ese bueno señores vamos a dejar aquí el capítulo de hoy esta toma de contacto llevamos grabando casi 35 minutos yo creo que ya ha estado bien por hoy la toma de contacto me ha gustado mucho ha sido un juego de momento me ha producido muy buenas sensaciones ya os digo me recuerda mucho en lo que es el combate no hay combos pero me recuerda bastante al Raison of Rome siempre lo digo mal pero es el Raison of Rome ese juego de romanos que tengo subido al canal estuvo muy chulo también gráficamente es muy parecida muy realista así que nada señores vamos a dejar aquí como digo el capítulo de hoy espero que les haya gustado denle un like, comenten si les gusta el contenido del canal suscríbanse que esto hará que el canal crezca un poquito más día tras día cuídense un abrazo chao